Escucha, escucha muy a menudo, más a los seres a las cosas. La voz del fuego se oye, oye la voz del agua, escucha en el viento el zarzazo lluzando. Es el soplo de los ancestros, los muertos no han muerto, dice el poeta Jot. Están dentro de las máscaras y el espíritu del artista ahí vive y el lazo jamás será roto. Las máscaras habitan en los cuerpos fronteras, ahí debajo de la máscara somos nada, ahí debajo somos todo. En fin de tu genio creativo realizarás aquello a que aspiras, resucitar a los muertos. Soy eres, no soy no eres, sombra de nosotros mismos, escondido al interior de nuestras egoístas vanidades acumuladas. Es el otro el que nos revela. Sin él somos del viento vacío y sin duda de lluvia. Cuando descubres a un ser que te pareces lejano, míralo muy intenso en la verdad de sus ojos. Verás tu imagen en su iris. Formas parte de él, de su cuerpo, de su carne, de su alma. Y ten identidad, alteridad, lo uno, lo múltiple, cara y espalda del mismo mapa de vida. Bailar, bailar, ritmo del tambor interior, ritmo del corazón, entran en líneas los parámetros del silencio, la oscuridad, el invisible, el vacío, la ausencia como parte del lenguaje del cuerpo. Y así, el sonido, el sonido tiene un poder y el instrumento crea el poder. El cuerpo es un instrumento y el bailarín, el bailarín es la música, potencia del cuerpo capaz de acción sobrenatural. La música, la música es más allá de lo que se oye, es lo que se ve, el ritmo, la cadencia, el movimiento, el baile. Sí, el baile es el lugar ontológico de la función del cuerpo y del sonido interno. Relación intrínseca entre el cuerpo y la mente. Y poco a poco, así, se despliega el gesto. El gesto vuelve un baile, un baile frenético. Y el cuerpo se mueve, se mueve con el ritmo y se vuelve, se vuelve, se vuelve insensible al dolor. Desconexión para simpáticas. Bailar, y bailar frenéticamente y sin restricciones hasta el agotamiento. Los dioses habitan en el cuerpo. Y la música de los cuerpos, de los instrumentos, o de la voz les habla y los mueve. Solo los dioses saben bailar. Necesitamos una tierra, una tierra para bailar. Una tierra que pase. Una tierra que pase. Una tierra que pase. La tierra que consumimet, la calle, la節目án de los cuerpos, de los documentos, o de la Fishка. Muchas gracias a ustedes. Gracias.